En días pasados, con las precipitaciones que se habían suscitado, esto que ya lleva más de 1.100 milímetros caído en los últimos 5 meses, que no tiene atrasado con un plan de obra que tenía el Intendente pensado para esta ciudad, estando en recorrida con la gente de Servicios Públicos, con Oscar Dudy, con Claudio Gil de Obras Públicas, porque se producían acumulación de agua en algunas calles de lo que es el barrio Puerta del Sol, lo que es la calle Costa Rica, allá donde está la Casa Rosada, y me manifestaban que esto también se debía a un terreno que estaba en las 51 y 30, un terreno privado, el que ha sido rellenado, y por lo tanto antes era una represa y escurría el agua ahí. Y por lo tanto manifestaban que similar inconveniente podríamos tener con el Puerta del Sol, en lo que es el terreno que era de la empresa Supercemento, que después fue a quiebra y pasó al Instituto de Vivienda, y por lo tanto lo que buscamos es retrotraer al dominio público municipal para que sea destinado al reservorio de agua y de esa manera asegurarse que el barrio tenga un escurrimiento más rápido por ahí del que se podía producir si se rellena esto y no si se va a tener que hacer canalización y sacar el agua de diferentes motivos. Tenemos que entender que Saspeña es una ciudad de planicia y necesita esta represa para sacar el primer golpe de agua que cae en la ciudad. Esto también sirve teniendo en cuenta las últimas precipitaciones que se vienen registrando que están superando la media anual, ¿no? Sí, la verdad que esto preocupa y mucho, hemos estado en reunión con el Intendente, con el Secretario de Servicios Públicos, con el Secretario de Gobierno, Bruno Chipolini, y donde habíamos manifestado que el problema que tenemos hoy con lo que es las calles de Saspeña, sabemos que están en condiciones desastrosas, pero manifestamos que no podíamos ingresar en algunas calles debido a que las napas están muy elevadas y por lo tanto no hay un piso y las máquinas se entierran. También se dificulta lo que es la recolección de residuos, lo que es llevar al basural de la 48, así que son problemas que nosotros los sabemos, que los conocemos, pero hasta que no se deje de llover, sobre todo entrando ya a lo que es otoño y al invierno, esto debería producirse más temprano que tarde, ¿no? Y de esta manera sí poder hacer este plan de obra que tenemos, que es referente a pavimento y a ripio, ¿no? El intendente manifestaba que si se daban las condiciones hoy podíamos haber tenido cuatro obradores con pavimento, pero bueno, esto no se suscita.